Gracias por su preferencia. Continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Y nosotros vamos a hablar de un tema que sin duda tiene que estar dentro de la agenda mediática cuando hablamos de la crisis política del año 2019. Para ello hemos invitado a Penerón López Moro desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para poder conversar con nosotros a través de la tecnología Zoom. ¿Cómo estás, Penerón López? Bienvenida a esta primera edición. Te saluda, Oscar Romero. Buenos días a Oscar, buenos días a todo el canal Avia Yala y por supuesto a todo, gracias por el contacto. Bueno, recordemos que tu hermano Sebastián Moro fue uno de los primeros comunicadores en denunciar que la derecha estaba gestando un golpe de Estado en el país. Él trabajaba o enviaba notas periodísticas a Página 12, además de otros medios de comunicación como Prensa Rural y por supuesto medios aquí en nuestro país en el cual él iba desarrollando sus notas periodísticas ¿Qué fue lo que pasa en noviembre del 2019 y cómo ustedes se enteran de la situación en la que estaba viviendo tu hermano días previos a lo que fue ya este momento cuando en Bolivia se gesta este golpe de Estado? Bien, bueno, nosotras desde aquí, en este momento estoy en Mendoza, que es nuestra provincia natal. Estuve en la semana en Buenos Aires porque el Senado de la Nación Argentina hizo un acto muy importante en homenaje a Sebastián en el Día del Periodista. Lo aclaro porque, para ubicarme, nosotros estábamos acá en Mendoza, Sebastián estaba en La Paz, digo nosotras, mi madre, mi hermana y yo y mi sobrina, que somos la familia. Y en permanente contacto con Sebi, ya sabíamos cuál era el escenario de esos días posteriores a las elecciones que se fue agravando con el correr de las horas, la violencia social y política, el avance de los grupos parapoliciales también en las calles. Bueno, todo esto lo hablábamos con Sebastián, además de que leíamos sus notas y nos iba preocupando cada vez más la virulencia y recuerdo que ya esa primera semana de noviembre le decíamos a Sebastián que debía volverse a Argentina y él nos decía que de ninguna manera y menos en ese contexto, que era cuando más tenía que estar trabajando y comunicando. lo que sucedía. Para el 8 de noviembre, el Sebi nos cuenta que se comienzan a tomar medios de comunicación, si no me equivoco, los del trópico de Cochabamba. y ya el día sábado 9 de noviembre, Sebastián en la mañana tenía que ir a cerrar la edición de Prensa Rural y mientras va caminando, cuando está cercano a llegar a la sede, ve un grupo, una horda de personas, de civiles queriendo entrar por la fuerza. También la noche anterior nos había dicho que con sus compañeros de los medios de la CSUB-CV habían resuelto resguardar parte de los equipos, de la radio por supuesto, computadoras, eso había sido la noche anterior, habían dejado lo mínimo para cerrar la edición de ese día. Y cuando ve esa horda de extrema violencia, esto nos lo cuenta además por WhatsApp prácticamente en vivo, justo recibe un llamado de Aramallo, era el mediodía, José Aramallo es el director de los medios de la CSUB-CV, que les pide que no avancen y que se replieguen a los empleados que iban a trabajar, a los periodistas que vuelvan a trabajar desde su casa y ya desde ese momento desde la clandestinidad, porque estaban siendo perseguidos. Y bueno, así trabajó Sebastián a lo largo del día y la última comunicación que tenemos es primero para constatar lo que estábamos viendo, que era a José Aramallo sufriendo una tortura pública atado a un árbol en la puerta de la CSUB-CV, nosotras ya estábamos aterrorizadas por todo lo que se veía en Bolivia, por lo que Sebastián venía relatando para distintas radios, nos confirma que era José, que sí, que habían avanzado sobre la CSUB-CV, ya estaban adentro los golpistas, pero nos da tranquilidad de que él tenía mucha templanza y estaba muy decidido a seguir trabajando. Nos cuenta también que ya había terminado el último reporte, la última nota del día que era que el golpe de Estado estaba en marcha, que ya lo había mandado esa nota para Argentina, y nos dice que va a salir a caminar, él vivía en el barrio de Sopocachi. Y bueno, nos despedimos con mucho amor, con mucho cariño, y pidiéndole por favor que se resguardara, recuerdo que yo le dije que apagara el teléfono, porque seguramente había inteligencia, nos pidió por favor tranquilidad y bueno, nos saludó, nos dijo que estaba muy acongojado, sí, eso sí, porque por todo lo que estaba sucediendo en Bolivia, nos dijo yo no voy a vivir una dictadura acá, pero quédense tranquilas, que este tiempo voy a tener que estar firme trabajando y ya después voy a volver. Seguro Evo mañana se va a tener que ir, lo dijo con mucho dolor. Y bueno, el domingo ya fue imposible comunicarse con él desde muy, muy temprano. Empezó nuestro calvario, llamamos a compañeros de trabajo, ninguno se animaba a salir de sus casas o de donde se encontrara refugiado, porque sabían que estaban siendo perseguidos, tuvimos que pedirle a otro allegado, a la familia que fuera hasta su domicilio, que constatara Sebastián estaba ahí, porque no nos atendía a los teléfonos, ya era el mediodía, habían pasado muchísimas horas buscando ayuda y bueno, así fue como un allegado llega a la casa y le encuentra en estado de semi-inconsciencia en su habitación. Este estado de semi-inconsciencia se va agravando, le damos la orden de que lo interne de manera inmediata y bueno, ahí decidimos viajar. Y bueno, cuando llegamos a... Sí. Bueno, ahí quería hacer una apreciación para que podamos ir viendo también poco a poco y entiendo que es bastante complicado volver a reiterar estos hechos de los cuales ha vivido tu hermana y que obviamente tú y toda tu familia se encuentran también preocupados porque ahora exigen justicia. Cuando ustedes llegan, supuestamente el informe de la clínica daba que él llegue a semi-inconsciente y que fallece a causa de un ACV, pero ustedes se dan cuenta de que tu hermano Sebastián pues tenía moretones y tenía heridas que no correspondían al diagnóstico que tenía la clínica. Un desplazamiento de pulmón, por ejemplo, tenía, además de tener marcas de golpes, claramente, en sus brazos y en su tórax principalmente. Yo es ahí cuando consulto con los médicos, Sebastián estuvo en coma una semana, él fallece el 16 y entonces en ese tiempo yo consulto al principio, los primeros días sobre todo, con los distintos médicos que lo atendían de todas las especialidades de si esos golpes eran productos de la ACV, esas marcas, el desplazamiento de pulmón a que se debía, ¿no? Y muchos me decían que no sabían, que solo Dios sabe y otros directamente me dijeron eso es producto de una golpiza y me hacían el gesto de la piña para explicarme por qué tenía el desplazamiento del pulmón y se le tuvo que hacer un neumotórax. Recuerdo los gestos, recuerdo, bueno, el nombre de cada médico, todo esto ha sido declarado ante la justicia. Y después, esa historia clínica fue analizada aquí parcialmente, porque falta información por médicos forenses de la Argentina, lo mismo que las placas, que consideran que fueron los estos golpes, fueron los causantes de la ACV que Sebastián sufrió posteriormente. Claro. Tengo entendido que ustedes también se contactaron con la embajada de Argentina aquí en Bolivia y exigían un avión, ambulancia, para que lo puedan trasladar a tu hermano. ¿Cuál fue la respuesta de la embajada de Argentina en nuestro país? Bien, en ese momento el embajador era Normando Chiqui Álvarez, el embajador de Argentina durante el macrismo en Bolivia y su respuesta, tanto como la del consulado, era de que en escenario de conflicto en Bolivia, social y político, no podía aterrizar ningún avión extranjero a ese territorio. Mientras Sebastián estaba con vida internado, aunque estuviera completamente inconsciente ya, los médicos también nos decían que era una apuesta lo del avión sanitario, porque en Argentina estaba disponible la tecnología seguramente para atenderlo mejor, pero que Sebastián seguramente no iba a poder resistir la altura por su estado de gravedad. Por lo tanto decidimos dejar quedarnos ahí y una vez que él fallece volvemos a sacar este reclamo, este pedido ante las autoridades consulares y la embajada. Sebastián ya estaba muerto y queríamos traer el cuerpo de Sebastián a la Argentina, repatriar su cuerpo el mismo día había disposición ya de algunas provincias argentinas que nos estaban ofreciendo sus aviones sanitarios y la respuesta es la misma, que no se podía aterrizar ningún avión extranjero en suelo boliviano, esto de las autoridades consulares y de la embajada. Penélope, tú sabes, tú sabes que de Argentina llega un avión que estaba trayendo armamento en todo lo que era la crisis política, ¿verdad? ¿Por qué no se podía utilizar de retorno este mismo transporte aéreo para poder llevar a tu hermano hasta la República de Argentina? Tal cual, bueno, eso es lo que estamos exigiendo también que se le explique a la justicia de parte de este señor Normando Chiqui Álvarez y por supuesto de todas las autoridades argentinas que tuvieron responsabilidad en el golpe que se concretó en Bolivia y que nos costó la vida de casi 40 hermanos y muchos más porque durante la dictadura también murieron muchos más hermanos no solo Sebastián ni los masacrados fueron más y quienes sufrieron torturas y quienes sufrieron el exilio también. ¿Cuáles fueron las primeras acciones legales que ustedes toman, Penélope, después ya de lo ocurrido con su hermano? Una vez que llegamos nosotros ahí ya viendo todo esto que la verdad no nos cerraba pero también hay que decir estábamos bajo estado de shock teníamos mucho dolor Sebastián se estaba muriendo y se murió veíamos la violencia en las calles de la ciudad de La Paz que amamos con mi familia no lo podíamos creer sabíamos que había un avance de la derecha y que podía llegar a desestabilizar un país pero nunca creímos que lo iba a hacer con semejante violencia como fue y verla íbamos a la farmacia y la veíamos en las plazas con las quemas de huipala éramos retizadas al momento de ingresar a la clínica no solo nosotras veíamos sobre los mismos ciudadanos bolivianos esa violencia incluso cuando Sevi muere que es el 16 a la noche el día 15 fue la masacre de Sacaba bueno esos días de terror y de shock no nos permitieron poder ejercer la denuncia correspondiente porque había una dictadura se estaba instalando una dictadura si nosotros denunciábamos lo que veíamos en el cuerpo de Sebastián probablemente no volvíamos a la Argentina y terminábamos presas como sucedió con otro ciudadano argentino que fue Facundo Molares por ejemplo y un montón de otros ciudadanos nosotros hemos vivido dictaduras en Argentina y las conocemos de cerca estábamos atadas de manos y la exigencia de los organismos de Argentina también era que teníamos que llegar sanas y salvas ya habíamos perdido a Sebastián y teníamos que volver así que se nos sugirió que la denuncia la hiciéramos una vez llegada a Argentina hablamos con abogados previamente porque queríamos descartar a lo mejor era nuestra impresión por el shock el dolor la congoja y no los abogados especializados en esa humanidad con los que hablamos y con los que vieron la historia clínica y el material las primeras pruebas que llevamos consideraron que revestía de una denuncia urgente a la que decidieron una investigación rigurosa así que lo primero que hicimos fue denunciar ante la CIDH y bueno después de empezar otro calvario que fue tratar de denunciar en Bolivia buscar abogados en Bolivia tratar de que Argentina pudiera intervenir Penélope cuando dices calvario te refieres a la justicia boliviana en el año 2020 si me refiero por supuesto a la justicia boliviana en el 2020 aunque teníamos muy pocas expectativas porque había un estado tomado por la fuerza por lo tanto sabíamos que esa justicia no era legítima una vez que se recupera la democracia lamentablemente este calvario con la justicia boliviana continúa la justicia boliviana no se ha hecho eco no ha estado a la altura de la gravedad que reviste esta causa como la de todas las víctimas fatales de Bolivia no quiero hacer diferencia en eso solo hablo de lo que cuesta pedir justicia e investigación desde otro país con muchísima fuerza hemos llegado hemos conseguido una abogada de extrema confianza al año y medio de sucedidos los hechos casi al año de que se abriera una causa de oficio en Bolivia una causa abierta por homicidio culposo esto gracias a las organizaciones sociales al gobierno argentino también hubo predisposición en su momento del gobierno boliviano pero esa voluntad no ha sido suficiente y no se ha avanzado en lo más mínimo en la causa de la investigación por la muerte de Sebastián a eso quería llegar a eso quería llegar Penélope en qué situación se encuentra este proceso se ha avanzado se ha estancado cómo está siguen haciéndole el seguimiento ustedes desde Argentina sí nosotros estuvimos en octubre y noviembre del año pasado allí aportando pruebas con nuestra abogada la doctora María Carrasco allí en Bolivia por supuesto que también declararon los testigos que ya habían perdido de alguna manera el miedo que tenían durante lo que fue la dictadura testigos claves digo quienes lo encontraron a Sebastián en ese estado que son los fundamentales aportamos todos esos testimonios y no pasó nada la verdad que no se avanzó en nada lo único que pudimos lograr es y esto es gracias también a la Argentina que a través de su justicia mandó exhortos para que se removiera esa fiscalía que estaba siendo parecía que cómplice de al menos cómplice o responsable del crimen de Sebastián porque todo era guardado en un papel no solo eso sino que también sufrimos maltrato de parte de esa fiscalía nosotras nuestra abogada bueno logramos la remoción hace muy poco hay un fiscal nuevo en la causa pero sin embargo no se ha tomado este fiscal no ha tomado ninguna de las medidas que ha ordenado nuestra abogada por lo tanto las cosas siguen iguales y nos preocupa muchísimo a la Argentina le preocupa muchísimo esa carátula de homicidio culposo cuando se trata de un crimen que fue cometido contra un periodista en funciones durante un golpe la puesta en marcha de un golpe de estado lo que debiera considerarse al igual que las masacres un crimen de lesa humanidad y estos últimos días recibimos la noticia de la justicia federal argentina que la procuración de aquí ha fallado a favor mediante el principio de justicia universal de que la justicia federal argentina pueda cooperar contribuir con la investigación que se está desarrollando en Bolivia la intención no es intervenir sino colaborar en esta etapa de instrucción que ya debería haber estado cerrada pero como ni siquiera se ha iniciado prácticamente argentina está dispuesta con esto le da el mensaje a Bolivia de que está a la justicia boliviana de que está dispuesta a colaborar y depende que la justicia boliviana acepte esta colaboración Penélope la familia Moro a quien responsabiliza del fallecimiento de tu hermano bueno hay responsables políticos que es una cadena que termina sabemos que en Trump en Estados Unidos en Almagro bien como decía el activista que se ha viralizado y que nombró en la cumbre de las Américas recientemente frente a la cara de Almagro a todos nuestros hermanos asesinados y también bueno nosotros decimos Áñez por supuesto tiene que cumplir condena tendría que tener una condena ejemplar no nos alcanzan en esos 15 años y además no está siendo juzgada por las masacres de ninguno de nuestros hermanos pero sostenemos que es un títere de Fernando Luis Camacho sostenemos que es un títere de Tuto Quiroga de Mesa y de la derecha más rancia que aún impera en Bolivia respecto al juicio de tu hermano que es lo que piden pedimos investigación rigurosa que se tome en serio la causa que se tomen en serio todas las medidas necesarias y que si Bolivia no cuenta con los recursos para llevar a cabo la investigación como se nos ha dicho en materia de tecnología forense en lo que sea que sepan que Argentina puede cooperar a través de un fallo que rige bajo el principio de justicia universal que juntos podemos llegar a la verdad que se acepte esta instancia necesitamos que sea así para llegar a la verdad queremos nada más nosotras lo que nos de alguna manera repararía tanto dolor es que haya verdad a partir de la verdad habrá justicia primero queremos verdad que se conozca que se sepa que lo que sucedió con Sebastián y por supuesto que posteriormente sean juzgados todos los responsables de la muerte de Sebastián y de parte de ese pueblo boliviano combativo y digno como Sebastián querida Penélope ya para finalizar esta entrevista tú mencionabas de este homenaje que le hicieron a tu hermano en la Cámara de Senadores allá en la República de Argentina sin duda esto refleja el compromiso y el trabajo y la disciplina que tenía tu hermano para poder llevar adelante las noticias pese a movimientos o a momentos violentos que se vivían no solo en Bolivia porque él ha cubierto y tenía una trayectoria ya en diferentes lugares donde había trabajado como periodista y que era destacado en su área me imagino que la familia se ha sentido bastante tranquila y feliz de que la República de Argentina pues destaque lo que el trabajo que realizó tu hermano Sebastián sí así es realmente es un orgullo es una caricia al alma lamentamos que haya tenido que morir Sebastián para que sea reconocido Sebastián siempre vivió precarizado como periodista así que también es un mensaje para los trabajadores y las trabajadoras de prensa para que nos unamos y luchemos por nuestros derechos quienes ejercemos digo este oficio con dignidad Sebastián estuvo precarizado en la Argentina y estuvo precarizado en Bolivia y sin embargo ejerció el oficio de la manera más ética noble y rigurosa con mucha lucidez y compromiso y también bueno es una forma de cerrar esta muestra de Argentina del compromiso del gobierno argentino del Estado argentino porque ya habíamos tenido señas del ejecutivo mediante la cancillería nuestra embajada en Bolivia y también desde la justicia federal con los continuos exhortos tratando de seguir la causa que se está desarrollando en Bolivia y faltaba el poder legislativo que es la asamblea para ustedes en esta muestra donde terminamos juntos no solo legisladores sino que también periodistas que conocieron a Sebastián dando testimonio de quién fue y activistas de derechos humanos que fueron representados por él a través de cada una de las crónicas y las investigaciones que él desarrolló aquí en Argentina respecto a la vulneración de derechos humanos durante las dictaduras argentinas y también la democracia muy bien muchísimas gracias Penélope por este contacto que hemos tenido contigo desde Mendoza Argentina para nuestro país y nos solidarizamos con la familia y por supuesto este medio de comunicación igual está al pendiente de no solamente el caso tuyo sino también de todas las masacres que se han vivido en esta crisis política del año 2019 gracias por este contacto gracias un segundito quiero mandar un abrazo gigante a nuestros amigos y amigas compañeros y compañeras de Bolivia hermanos hermanas ya saben quienes son son un montón porque todos hemos logrado vamos logrando estos pasos importantes para la causa de Sebastián y también para que se sepa en el mundo lo que sucedió con nuestros hermanos de Sacaba Sencata El Pedregal y todos los lugares donde hubo terrorismo de Estado gracias muchísimas gracias Penélope de esta manera estaba con nosotros Penélope Moro hermana del periodista Sebastián Moro que fue encontrado muerto tras la crisis política del año 2019 nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de esta primera edición de Avia Yala Noticias